Un día caminaba por la cálita de Antofagasta, cuando me encontré con una situación complicada para las autoridades locales. Los marinos, haciéndose del espacio público hasta tomándose la avenida. Pero apareció un sujeto que con comunicación no verbal, conectó con estos seres marinos. Su mensaje era claro, no tengo pelos en la cara, pero empatizo con ustedes. Primeramente le explicó al jefe de la manada que no podían sobrepasar la avenida. Fijandole límites, posteriormente le invitó a que se retirara de forma pacífica, hacia su territorio. Esto es mágico, esto es increíble, le hacían caso como si se tratara de una especie de conexión unilateral, natural, comunicación nativa y sentación. A ritmo de los aplausos, comenzaban a retirarse de forma pacífica. No era Tarzán, no era Noé, es el acuamán chileno más conocido como Luisito Samoa. Ah, tres veces se cayó ese lobo marino, lo observé y me dio pena. Pero él se sentó, empezó a posar para que ellos le temieran, pero a la vez que tuvieran respeto. Los condujo de dos en dos, de cuatro en cuatro, de seis en seis, con su perrito al lado. Ellos pasaban de forma pacífica porque sabían que el mar era su territorio. Pueden tomar sol, pero la roca les decía. Pero no en la avenida porque es espacio público. Está la historia de un grande, de un nativo, de una comunicación extra.